Los móviles nos hacen la vida más fácil a muchas personas. Y la extracción del coltán y el oro que contienen se lo ponen más difícil a otras muchas. Para que la mejora de la vida de unas no empeore la de otras, colabora con Alboan, por una tecnología libre de conflicto.